Esta lectura mía será un homenaje al lago de Nicaragua, que está gravemente amenazado por un proyecto que acabaría con las rocas negras y los hichacos, platanales, palmera y papaya. Un bote negro atado a la orilla del agua. En el agua una mujer con los pechos desnudos. Se desnudan los cuerpos. Después del amor se anudan las almas. Después de mirarte a los ojos cambié de punto de vista. Ya está.